12 barreras ha instalado ecopetrol para contener el crudo y la afectación de los ríos en Tumaco. Se anunció un proyecto para las mujeres víctimas de la violencia sexual en Nariño. Estudiantes de medicina se concentraron para reclamar a que se apruebe la ley para el pago de salario a médicos residentes. Ministerio de Minas y Energía mantendrá el subsidio a los combustibles para el departamento de Nariño. La gobernación de Nariño comprometió esfuerzos para seguir trabajando en la zona de influencia del volcán Galeras. El Hospital San Pedro pone a disposición una nueva unidad móvil para la donación de sangre. Conciliadores en equidad solicitan se les dote de los elementos básicos como un computador y papelería para poder realizar su trabajo. En nuestra sección de salud, con rayos láser se eliminan ahora las verrugas en Colombia. En noticias de la frontera, el gobierno ecuatoriano perdió contacto con el frente Oliver Sinesterra. Periodistas visitaron la zona de Mataje y San Lorenzo en la frontera entre Ecuador y Colombia. En nuestro panorama regional, las Fuerzas Armadas aseguran que no existen desplazamientos en la zona de Alto Mira y frontera.